Tenía fotos, videos y audios de mi mamá, que hace cinco meses ella falleció. O sea, todos los recuerdos de tu mamá están ahí. ¿Cómo te robaron el celular? Yo el lunes acompañé a mi abuela a cobrar porque ella no me podía dejar sola. Nos tomamos un remis de la empresa Victoria y cuando llegamos y me di cuenta de que no tenía el teléfono, el remis ya se había ido. Con lo cual, ¿pudieron activar alguna ubicación? ¿Viste que hay una aplicación para saber dónde está? No, porque ahí nomás el remisero tal vez lo apagó, la persona que se subió y se lo encontró lo apagó ahí nomás. Bueno, o lo tiene el remisero o un pasajero, ¿no? Hay muchas más posibilidades, Miguel. No, porque si me lo hubieran robado en el banco, yo hubiera sentido el tacto en mi bolsillo. Clarito, clarito. ¿Tenías muchas fotos, muchos videos? No, no tantos, pero eso me hacía recordar a mi mamá. Es muy importante que lo recuperes. Lloró mucho, sufrió porque estábamos en el banco y él lloró mucho porque tiene muchos recuerdos de la madre en el teléfono. Entonces, es esa la cuestión que él necesita, porque no es lo que vale el teléfono, es los recuerdos que tenemos de la madre y tiene las últimas, las últimas palabras de la madre cuando falleció, las últimas llamadas que le ha hecho la madre, que las llamaba dos o tres veces mientras estaba internada, dos o tres veces al día. Tiene las últimas, él ha hablado con su madre en los últimos momentos. Gracias.